Es una vergüenza que hace más de un año que están reclamando los productores que están percibiendo el mismo precio y no puede ser que con los costos como se han ido para arriba con la inflación que tanto lo sufre el trabajador rural como el empleado como los productores, también nosotros lo sufrimos. Los productores tamberos regalaron leche en el centro de la ciudad como una forma de llamar la atención sobre los problemas que sufren por el bajo precio de la materia prima que no supera el peso con 50 por litro. Los últimos cálculos estábamos hablando que debemos estar recibiendo por lo menos un 1,80, 1,86 sería para tener un valor, para tener una posibilidad de tener un capital de evolución. Se consideran la parte más débil de la cadena de comercialización y aseguran que el riesgo de la actividad lo absorben sin compensaciones. Estamos en una situación comercial, todo el sector lácteo, muy mal en el país. Estamos recibiendo hoy menor precio que lo que recibíamos el año pasado y ustedes saben perfectamente lo que han subido todos los insumos. Todos tienen vehículos, saben lo que cuesta un litro de nafta, lo que cuesta un litro de gasoil y lo que costaba hace un año atrás. Bueno, nosotros en esas condiciones no podemos seguir produciendo y estamos cada vez más cercados por esta situación que es asfixiante.